¿Qué tal plebada? Espero estén teniendo un bonito día, una bonita mañana a la hora que estén viendo el videíto del día de hoy. Mi gente, hoy fin de semana, sábado, vamos a Recapa Mazatlán, vamos a ir a pasar el fin de semana ya, se los quiero compartir. Y el día lunes va a haber un eclipse, también se lo vamos a compartir. Que dicen que pasa, no sé qué tantos años nomás, y no vengo solo el día de hoy. ¿Se acompaña el gordo? Ah, no, 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 viene el gordo Arce. El día de hoy, plebada, me acompaña mi novia, me habían puesto unos comentarios, eh, ya no sale tu novia contigo, la terminaste, la dejaste, ¿qué pasó con ella? Aquí viene una chavalona, dando guerra como siempre, y el día de Semana Santa, no, en Semana Santa la pasamos juntos, también fuimos, no salió en el video, perdón, de Semana Santa, porque la señorita, ahí estaba arriba del carro cuando se chingó la Cherokee, estaba bien malilla, estaba pasando su Semana Santa arriba del, arriba del carro, y afuera del taller. Pero ni pedo, ahorita la vamos recompensando a la chavalona, la vamos allá para Mazatlán a pasear. ¿Algo que quieres decir aquí en el video, corazón? No, pues no, más allá de lo mejor. Ya te habían preguntado que si ya no eran novios, que sí. Sí, ya me habían puesto mucho en mi último TikTok, de que sí, que no sabían, que no sabían que tenías novia, que no sabían que yo era tu novia, que así, muchas cosas así. Un día les vamos a hacer un video de yo y mi novia sin cuestiones a preguntas, ya tenemos tres años juntos de novios, tres años aguantando infiernos, pero aquí andamos, mi amor. Creí que ibas a decir otra cosa. No, 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pues aquí venimos en carretera, ahorita les voy a llegar, les quiero grabar una comidita, unas tortas, que están 10 de 10. Ahorita vamos a llegar a desayunar ahí estas tortitas, para que cuando pasen por aquí, por la caseta de Mazatlán, lleguen a comprar. Pásen, aquí ya nos vamos chingando una tortita, tan fresona que te mira, mi amor, comiendo tortitas. Es que la vez pasada, yo la verdad es que, ¿qué me dijiste? Te dije, hay que ir a comer unas tortas, te dije, ¿qué me dijiste? Ay, no, están buenas, sí, dije, están buenas, ya viste. Aquí también, por la pura carretera, cuando vienes para Mazatlán, ahí está la caseta. Por aquí, aquí está la tortona, yo les recomiendo. Le va a dar como todo buen mexicano, dejando las cosas para último. Mañana vamos a ver el eclipse, y son las 11 y feras en la noche, apenas salí aquí afuera a comprarlos. 11.33. 11.33, elige la de mi. Ah, quieres seguir a checar, a ver si hay. Elige la de mi, hay que ver, hay que ver si venden aquí afuera, elige. Aquí en Mazatlán, todo venden afuera en las calles, pues. Y por suerte, los encontramos, a ver cómo se mira mañana. Nosotros lo vamos a ver desde un edificio, o desde el malecón. Es un evento que pasa cada cuánto, amor, esta madre. No, desconozco, la verdad. No, hombre, ir a la verdad. Pero según en el 2017 fue el último, ¿no? Sí, me tocó, en el 2017 me tocó a mí. Buenos días, buenos días. Oye, se te va a pasar el eclipse. El eclipse, loco, se te va a pasar el eclipse. Estás envuelto en la tortilla de harina, ya levántate tú, choricillo. Choricito, levántate ya, güey. Hárate ya, levántate, choricillo. Choricillo, ya levántate. Vámonos, güey, vente. Vámonos ya, vámonos. Plevada y guache nomás. Aquí venimos a ver el eclipse en la zona donde está el Valentinos. Y vean todo el mundo de gente que hay para ver el eclipse ahorita. Gente que trae drones, gente que trae miralejos. Anda bien equipada toda la plevada. Este chaval, vean, ahí seguramente no lo va a mirar bien. Sí, aquí está la prensa. Estos chavalos también con telescopios. Aquel está bien chingón, güey, nomás. ¿A poco sí se ve mejor con el telescopio, güey? Ah, sí. ¿Ve mejor? Ahorita para el de este sí se mira bien, no le da bien la lista. A ver, vamos a ver el puro sol de aquí, güey. ¿Ves cómo se mira? Bueno, ahí se mira. Ah, es cierto. Ahí se mira el puntito ese. Ese supone que es el sol, ¿no? Sí, me voy a acercar más. Sí, me voy a acercar más. Se mira muy bien. Muchas gracias. Miren, nosotros por acá, aquí están haciendo como una limpia parece, un ritual. Está el señor, miren. Está ahí concentrado. Está haciendo unos sonidos. ¿Sí se escuchan? Le va, y estos son los lentes que vamos a utilizar ahorita para ver el clipse. Ahí va empezando a llegar un poco más de gente. Y vean, aquí te hice seguro para ver el sol directamente. El sol se encuentra para allá, a aquel lado. Aquí está toda la gente esperando que empiece. O sea, unos minutos más me tocó venir solo. Y aquí se los voy a compartir cómo nos las pasamos en este eclipse. Su mascota, mira. Es un gallito. Es un de esos chiquitos. Estaba lleno de pura esquivita de hacerse más fuerte. Está curiosito el gallo este. ¿Cómo se llama? Rigoberto. Se llama Rigoberto el gallito de este. ¿Lo trajo a ver el clipse ya? ¿Lo trajo a ver el clipse? Sí. A ver si canta. A ver si canta. Ojalá se va a saber. Perdón, perdón. Vamos con el Rigoberto y con la chingada porque lo aplastan. Voy a echar en pleba aire. Con los lentes, así es como se mira el sol. Aquí ya puestos en la cámara del teléfono. Bolita que se ponga, ahí se va a notar el clip. Aquí se lo voy a grabar con el teléfono de este. Me acabo de encontrar a mi compadre Estrada Ferreiro. Me lo encuentro donde sea el viejón este. Aquí anda el Mazatlán el viejo gusto. Estamos a punto pleba de que inicie el clip. Son ya. Estamos preparados. Lo malo es que creo que es todo viejo. Mira el viejo y Kaino lleva lonche. A ver si lo agarran con hambre mi viejo. Llevo un lonchón como para 3 o 4 días ahí en el malecón. A gusto. No malas, mira. Casi nos ven placosas las unidades de la Guardia Nacional. Caminando con el tostonzón. Ahí los viejones, mira. A gusto. Echando la vuelta por el malecón. También el trabajo, eh. Cuidar la sociedad. A gusto lo mejor, eh. Ahí viene otra, miren. Eh. Tiene sus ventajas el trabajo. Se miran placosas los viejones arriba de la camioneta, ¿eh? Está saludando el viejo. Supiera el viejón que hace un video de YouTube. Guachemplebada. Ahí ya está iniciando a ponerse la luna con el sol. Si se dan cuenta. Ya pasó una partecita. Sí. A ver si se mira más. Ahí se mira el puro chingazo. Guachemplebada, miren. Parece al de Pac-Man. Se mira más ching. Miren. Se mira más clarito. Guachemplebada, miren. Ya está a punto de ponerse la luna ahí con el sol. Bueno, le falta si acaso unos dos, tres minutos nomás. Vean nomás. Ya le falta casi nada para ponerse. Y aquí no se mira bien el video prueba, pero... A la verga los extraterrestres. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a poner, a ver. Guachemplebada. A nada de ponerse ahora sí. ¡Vamos! 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 El sonro de la verdad. Guachemplebada como se mira el eclipse. ¿No es que el perro se vende? Sí. Se mira pasado de verga. Guachemplebada. 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 Se mira pasadísimo de verga plebada, es que le voy a apagar la luz, mírala. La plebada viene emocionada. A ver que bonito se ve el cielo. A la niña a las 10 y media me quedo dormido el sofá. Si o no? La plebada esta empezando a aclarar porque ya esta saliendo el sol. Caliente. Se hizo de día otra vez. La plebada viene emocionada. La neta esta otro pedo plebada. Esto es lo del eclipse. La plebada viene emocionada. La neta esta otro pedo plebada. Esto es lo del eclipse. Lo ha hecho. No. Este es de hombres y aquel es de mujeres. No, aquel es de mujeres. No, aquel es de mujeres. No, deja de 1550 por favor. No, ese es de mujeres. Es de mujeres. Sí. Te vas a equivocar. Sí. ¿Ya viste? No. Oye Santi. ¿Si miraste bien el eclipse? Sí. ¿Qué te pareció el eclipse? Bien. ¿Te gustó? Muy bonito. Sí. Bueno. A mi me gustó mucho porque lo vi en el malecón. Pues hasta aquí mi reporte con el eclipse. La verdad estuvo muy bonito. Hubo mucha gente que vino de fuera. Miré mucha plebada de fuera. Que se reunieron aquí en el Valentinos. En el 2017 no me acuerdo mucho cómo estuvo el eclipse ese. Pero este la neta no se me olvidaba para nada. Estuvo algo bien. La novia lo miró de aquí. De esta vista. Al nomás. Nosotros estábamos. Pues aquí no se alcanza a ver Valentinos. Pero estábamos por aquellos lados. Y mi gente. Hasta aquí les dejo mi video. Espero les haya gustado. Es un poquito corto. Porque nomás fue de este fin de semana. De este evento. Pero seguimos sumando. Y seguimos echándole más ganas. Damos el tiro. Y saludazos para todos.